En las últimas horas, Cintia Fernández y Luis Naidenoff decidieron hacer su descargo en las redes sociales tras la difusión de una polémica foto en la que se los ve compartiendo una noche en el carnaval de corrientes. La misma los muestra juntos y con las manos de él cerca a la cintura de ella. La foto fue publicada por su compañero Ángel Lebrito y provocó la reacción de la bailarina y el político, que utilizaron sus redes para aclarar la situación. A partir de esa imagen, muchos se preguntaron si pasaba algo entre la bailarina y el político. Sin embargo, tanto Fernández como Naidenoff se refirieron al tema. La ex participante de Lo Ailando negó rotundamente e insistió en que todo se trató de una maniobra de prensa. Aclaro que la prensa de esta gente, de estos políticos, pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos. Que no sé quiénes son, con todo respeto. Nos pidieron varias fotos, a Polino y a mí. Qué casualidad, difunden fotos haciendo parecer otra cosa, escribió Cintia en su cuenta de Twitter. Respondiendo a la publicación de Ángel Lebrito, que horas antes había posteado las imágenes con la frase, hola diputado. Y continuó, nunca por casualidad estuve, estoy, nunca voy a estar con nadie. Justamente mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja, Martín Baclini, de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo, aunque hoy no sea mi pareja. Es una mentira y espero que sean cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas. Si no, está Marcelo Polino de testigo. Sentenció la joven madre que se mostró muy disgustada por la situación que se generó. Terminé mi trabajo y sin dormir con la productora y el productor que me contrataron, retorné en un avión a Buenos Aires. Es una mentira todo y me agarraron del hombro, de todos lados, porque estaba minado de gente que vio el carnaval y te sacaban fotos. No sé ni quién ni estaba delante ni tras ni al costado. Además en esa foto miro para abajo, mi taco porque me caí unas tres veces al quedarme enganchada de las maderas, manifestó en su red social la ex de Martín Baclini. Para cerrar el tema, Cintia volvió a declararle el amor al empresario de Rosarino. Y por respeto a mí y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi ex pareja, no estuve con nadie ni deseo hacerlo por decisión mía. Por su parte, Luis Naidenoff afirmó que fue víctima junto a Cintia Fernández de una maliciosa interpretación de una foto tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedió. No conozco a Cintia Fernández, pero entiendo su molestar. Yo también fui invitado y ambos somos víctimas de la maliciosa interpretación de una foto tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respecto a los involucrados y a su familia, escribió el senador en su cuenta de Twitter este martes por la noche. Recordemos que Luis Naidenoff es un abogado y político argentino perteneciente a la Unión Cívica Radical, senador nacional por la provincia de Formosa, preside el interbloque de Cambiemos desde el año 2016. En el año 2018, su esposa y uno de sus hijos de 16 años fueron hallados sin vida en su domicilio en Formosa por inhalación de monóxido de carbono. Y esto no fue todo. Este martes, Cintia Fernández está invitada a Pasapalabra, el programa de juegos que conduce Iván de Pineda en el 13. La actriz iba a ser parte de la grabación de un especial de famosos que se verá en las próximas semanas. Sin embargo, minutos antes de dirigirse al estudio, la bailarina sufrió un ataque de nervio y en medio de una profunda angustia se retiró del canal. En el programa Siempre Show informaron que Cintia estaba en un camarín y que estaba maquillada y lista para ir a grabar, pero en un momento le llegó un mensaje a su teléfono y empezó a llorar desconsoladamente. Al parecer, Iván fue al camarín a intentar consolarla y conversarla de grabar. Estaba muy mal, temblando y acongojada. Los productores no tuvieron más remedio que llamar a otro invitado. Hasta el momento se desconocen los motivos de la reacción que llevaron a Fernández a tener esa actitud. Y si se trata de quilombos, Cintia Fernández es experta, así que te invito a un juego. Para vos, ¿cuál será el próximo escándalo de la bailarina? ¿Cuál será el próximo escándalo? 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 ¿